¿Qué es un hisopo bucal? Un hisopo bucal es una prueba de detección de drogas, que detecta la presencia de drogas como la marihuana, la metanfetamina, la cocaína, la fenciclirina, la anfetamina y la morfina en la saliva. Esta prueba, que utiliza inmunocromatografía de flujo lateral, se realiza colocando el hisopo en la boca durante varios minutos para absorber la saliva y luego desarrollarla en un reservorio de prueba durante aproximadamente 10 minutos. El hisopo bucal es una prueba bastante económica y fácil de usar. Este tipo de prueba de drogas es bueno para detectar el uso reciente de drogas, que puede haber tenido un impacto en una lesión relacionada con el trabajo, error, infracción de tráfico o delito, aunque cada kit de hisopo tiene sus propias limitaciones. La inmunocromatografía de flujo lateral es un método que se utiliza para detectar los medicamentos con un hisopo bucal. La saliva del hisopo migra a lo largo de un papel especial infundido con un reactivo coloreado. Están unidos al reactivo de color los anticuerpos contra los fármacos que se están probando. Si los medicamentos que se están probando están presentes en la saliva, se unirán a los anticuerpos específicos y evitarán que se exprese el reactivo de color. Cuando no hay medicamentos presentes, el reactivo coloreado no se enlaza y se libera, coloreando el papel. Una prueba se lee buscando la presencia o ausencia de líneas de color al lado de cada etiqueta del medicamento en la ventana de resultados. Cada prueba tiene un control incorporado y si la línea de control aparece en la ventana de resultados, la prueba se ejecutó correctamente. Una línea de color junto a la etiqueta del medicamento significa que la persona a la que se realiza la prueba es negativa para ese medicamento o que no se ha usado en los últimos días. Si no aparece una línea de color junto a la etiqueta del medicamento, significa que se ha utilizado. Una línea débil aún significa que el resultado del medicamento es negativo y no indica un grado menor de uso de drogas. Las pruebas de frotis bucal son utilizadas por los padres que controlan el uso de drogas en sus hijos, los empleadores se evalúan a los empleados después de un incidente de tráfico, una lesión o error en el lugar de trabajo, y para el cumplimiento de la ley. Estas pruebas de drogas no son invasivas, son económicas, se pueden administrar con un entrenamiento mínimo y la adulteración o sustitución de la muestra es bastante difícil. Las desventajas de esta prueba son que sólo mide el consumo reciente de drogas, y los usuarios frecuentes de drogas que saben que la prueba está llegando podrían abstenerse temporalmente de aprobar este tipo de prueba. Es posible la adulteración de los resultados utilizando algunos caramelos duros, chicles o enjuagues bucales. Para eliminar el engaño, la persona a la que se realiza la prueba debe ser observada durante al menos 30 minutos antes de la prueba, tiempo durante el cual no se debe permitir nada en la boca.